La madre del adolescente Brian Steven Urbina Mendoza denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos la detención ilegal de su hijo por parte de agentes policiales que ingresaron a su vivienda ayer a las 4.30 de la tarde sin una orden judicial. El patio trasero de nuestra casa, habiendo los oficiales entrado por la puerta de los vecinos, entraron alrededor como de 20 oficiales. Entonces, en eso ellos nos asustamos y le preguntamos a ellos que qué pasaba, que a quién buscaban. Ellos me dijeron que buscaban a un muchacho apodado por Crespín. A él le dicen Crespín porque su pelo es colocho, no es por otras cosas. El cual ellos me dijeron, yo les dije sí, qué pasó, él es mi hijo, le dije yo. Entonces, en eso ellos me empujaron y se dirigieron más adentro de la casa y entraron al cuarto de él, empujando la puerta y avalanchándosele a él encima, sosteniéndolo por el cuello y se lo llevaron. Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo que acompañarán a la madre en búsqueda de justicia hasta lograr la liberación del adolescente de 17 años. De esta oficina, pues estamos patentizándole nuestro acompañamiento a la señora María de los Ángeles Mendoza, dado de que no encontramos delito alguno en la acción cívica de Brian, es un menor de edad, está cobijado por el Código de las Niñas y la Adolescencia, según esta norma, este joven no puede ser detenido o ningún adolescente puede ser detenido salvo en una situación extrema. La autoridad policial y, digamos, el Ministerio Público tiene a más tardar 24 horas para ponerlo ante un juez competente y este juez judicial inmediatamente, o sea, en estas 24 horas tiene que estarle haciendo la audiencia correspondiente. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.